Gracias por acompañarnos. Gracias a los estudiantes. Sabemos que junio es un mes complicado. Nosotros estamos hoy acá en una actividad del programa Género y Derecho y básicamente lo que nos proponíamos conversar en la tarde de hoy es el tema de cómo han hecho las mujeres de la política para llegar. Nosotros sabemos que la Argentina tiene una ley de cupo que establece que cada X cantidad de candidatos hombres debe venir un candidato mujer, una candidata. Sabemos también que esto ha sido motivo de disputa en el seno de los principales partidos mayoritarios de nuestro país. Incluso hemos tenido un caso en la Comisión Interamericana. Sabemos que hay mujeres en la política y que son valiosas. También sabemos que probablemente no les haya sido fácil llegar. Para abordar esto, le invitamos a Margarita Stolbiser, es diputada nacional, es una de las mujeres de la política y una de las mujeres de la política que básicamente ha hecho un recorrido importante. La invitamos también a Brenda Austin, que está aquí a mi izquierda. Brenda es una mujer de la política universitaria, de esa que también se hace en esta facultad de Derecho. Brenda ha hecho su carrera como militante en la juventud de Franja Morada en la Universidad de Córdoba y ha logrado ser la primera y única presidenta de la Federación Universitaria de Córdoba. Hoy trabaja en la Secretaría, es la Secretaria de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. La invitamos también a Natalia Gerardi, que es profesora de la casa. Natalia es la directora ejecutiva de ELA, el equipo latinoamericano de justicia y género. Y ELA tiene hechos estudios sobre este tema y nos va a brindar seguramente una serie de elementos que van a poder completar un encuadre teórico sobre esto. Yo quiero agradecerles a las tres, que hayan aceptado la invitación de la Facultad de Derecho para compartir con nosotros sus experiencias y espero que esto sirva el propósito para el cual lo pensamos, que es brindarnos recorridos que nos sirvan de referencia y brindarnos algunos elementos teóricos más para poder reflexionar en este tema de cómo hacemos las mujeres para poder avanzar en determinados ámbitos de la quehacer humano hasta ahora aparentemente muy reservados a los hombres y poco afectos a que las mujeres podamos llegar. Así que muchísimas gracias. ¿Querés comenzar, Margarita? Bueno, muchísimas gracias a Mónica. Gracias por la invitación. La verdad es que a mí me gusta siempre este tipo de práctica, sobre todo porque nos permite un ida y vuelta en la reflexión. Así que yo voy a compartir con ustedes algunas cuestiones más generales de la visión desde la política y también algunas experiencias más personales. Primero, como cuestiones generales, creo que lo importante es que nosotros aprovechemos estos ámbitos para cuestionar el determinado modelo en que nosotros encontramos, o vamos a dar esta discusión. ¿A qué me refiero? Es necesario cuestionar, por sobre todas las cosas, para no naturalizar un modelo que claramente instala desigualdades y naturaliza desigualdades. Sobre todo porque la discusión sobre la desigualdad o la discriminación de la mujer debe ser entendida en un contexto donde hay muchas otras expresiones de la desigualdad, de la marginación, de la discriminación. Y lo primero que tenemos que hacer es entender todas esas manifestaciones como igualmente injustas e intolerables. Es imposible que la mujer discuta sobre sus propias condiciones y oportunidades de igualdad en un contexto de extrema desigualdad. Ahí es donde planteo, primero que nada, cuál es la idea del género, ¿no? Porque el género no es otra cosa que el conjunto de atributos socioculturales que se asignan a una persona en función del sexo. Y esto mismo es lo que termina expresando después las desigualdades y las discriminaciones que hay atrás de esa asignación de atributos que muchos pretenden acompañar de asignación de roles específicos dentro de la sociedad. La segunda cuestión como general es que para que nosotros podamos después conversar sobre los avances y retrocesos que tiene la participación política de las mujeres en los espacios de decisión o cuál ha sido el impacto de la ley de cupos, lo primero que tendríamos que analizar son cuáles son las barreras que tenemos las mujeres en general para la participación política. ¿Por qué no hay más mujeres que participen en política? ¿Por qué razón tenemos mecanismos de autoexclusión o de autoexpulsión de la política? ¿Y cuáles son aquellos que la propia política instala para terminar ahuyentando muchas veces a las mujeres de esos lugares? Las brechas tienen que ver, las barreras tienen que ver con las brechas que existen hoy en este momento entre los géneros y que empiezan desde la propia educación. Una educación terriblemente estereotipada que obviamente plantea para las mujeres la primera barrera que es respecto a encontrar cuál es el rol que la mujer tiene en la sociedad y que imagínense ustedes cómo venimos nosotros de esos estereotipos donde es muy difícil pensar que ese componente nos lleva a las mujeres a participar, digamos que es exactamente al contrario. Entonces la propia educación nos va aislando. Sin duda que la posibilidad de ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos también opera esto como una barrera. Las mujeres no tienen la posibilidad de ejercer en plenitud estos derechos. Nosotros atravesamos situaciones que realmente marcan muchas veces a las mujeres desde muy temprana edad, la maternidad adolescente, el embarazo no deseado y por supuesto en el contexto de nuestro país con una deuda en el debate, desde el debate que tiene nuestro país que es la discusión sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, donde todos sabemos perfectamente cuáles son las consecuencias de una sociedad donde los mecanismos clandestinos para esta situación terminan con la vida de muchísima gente. Sin duda que opera también como una de estas barreras la situación de la mujer en relación al mercado de trabajo y la cuestión de la economía o de las dificultades para encontrar una autonomía económica, financiera que le permita a la mujer después tomar la decisión de participar en política. Venimos muy marcadas por lo que fue la década del 90, una década que en términos positivos marcó la irrupción de la mujer en el mercado de trabajo masivamente, pero que es necesario siempre aclarar que esa llegada de la mujer al mercado de trabajo no fue el resultado de una posibilidad de realización individual o profesional, sino que fue más que nada el empuje de las necesidades que planteaban los hogares donde sus parejas varones perdían sus trabajos por lo que era la apertura de la economía, la privatización de las empresas públicas, en general con la pérdida de un mercado de trabajo para los varones que llevó a las mujeres casi compulsivamente a ingresar en un mercado de trabajo para tratar de compensar esa pérdida. Esto tuvo, daría para hablar por supuesto mucho más, tuvo consecuencias terribles en términos sociales, económicos, culturales, desintegración de las familias y demás. Lo cierto es que la mujer que irrumpe en el mercado de trabajo lo hace en una situación de extremísima precariedad de la que aún con el paso de los años no ha logrado salir absolutamente, porque esto también marca hoy nuestra realidad que es una mujer que mayoritariamente está en el mercado de trabajo, en un plano de desprotección legal. Todos saben que el empleo precario es un empleo sobre todo protagonizado por mujeres. Hoy no tener un recibo de sueldo implica también la dificultad de acceso a otros derechos. Entonces, estas son cuestiones que terriblemente marcan a la mujer y que terminan operando como barreras en su decisión de la participación en la política. Agreguemos a esto, por supuesto, el tema de violencia que sufren las mujeres, una violencia que tiene que ver con lo institucional, con lo social, con lo doméstico, familiar, todo lo que tiene que ver con la trata de personas, con los delitos vinculados con las cuestiones de género y obviamente esa violencia que se ejerce en una sociedad de consumo, donde se privilegia a la mujer más que nada como un objeto muchas veces de la propaganda, que realmente como un sujeto con derechos. Estas son las barreras del contexto en el que nosotros tenemos que analizar qué es lo que pasa después con las mujeres cuando llegan. Yo decía entonces, cuáles son los mecanismos que operan en nosotros. Acá empiezo tal vez con alguna de las cuestiones más de tipo personal. La actividad política es una actividad diseñada por y para varones, entre otras cosas porque atrás de la política lo que hay es el poder, o a veces la fantasía del poder, porque a veces es mucho menos poder del que muchos piensan, pero sin embargo lo que hay atrás es eso. La política está muy vinculada con el mundo del poder y del dinero, que en esta preasignación de los roles sociales a los que me referí inicialmente cuando definía lo del género, claramente las mujeres no contamos. Las mujeres estamos reservadas para el mundo de los afectos, de los sentimientos, digamos, y el mundo del poder y del dinero es un mundo reservado para los varones. Esto que es una lógica de la disputa de poder real que existe en ese mundo, lo cierto es que ha sido convalidado por las propias mujeres. Las mujeres que definen sus propias posiciones de comodidad para no disputar ese mundo de poder, entre otras cosas porque eso nos proporciona algunas tranquilidades. Esto tiene que ver también muchas veces con las dificultades que nosotras planteamos en nuestro propio mundo de relaciones. Yo cuento a veces las anécdotas de la convivencia de tantos años en la política y siempre digo porque es muy notable en las reuniones. Algunas cosas han ido cambiando, pero no lo suficiente. Cuando las reuniones son de mujeres solas, todo el mundo dice que nos matamos por hablar y esto efectivamente es así. Y cuando las reuniones son mixtas, las mujeres se autocensuran mucho más para pedir la palabra, entre otras cosas porque la mujer antes que hablar públicamente en una reunión de varones es donde tiene que exhibirse, donde tiene que mostrarse, la verdad es que todas intentan en esta suerte de mecanismo siempre de autoexigencia y de autocompensación pensar que para hablar en esa reunión tengo que demostrar ser brillante. Y esto es algo que jamás los varones se plantean. Los varones piden la palabra y hablan y jamás se plantean a sí mismos el desafío de tener que ser brillantes. Esto traducido a la disputa por los espacios de poder dentro de la política es exactamente así. A mí me llama muchas veces la atención cuando nosotros defendíamos la ley de Cupo, muchos que me decían, no, vos no tenés que defender la ley de Cupo, vos tenés que demostrar que llegás por tus capacidades. Claro, yo tengo que demostrar que llego por capacidades y ellos jamás tienen que demostrar que llegan por sus capacidades, ellos llegan porque llegan, porque quieren y nosotras tenemos que demostrar que somos capaces. Estas son las cuestiones que abrió sin ninguna duda la ley de Cupos, porque entre otras cosas lo que ha hecho es darnos una herramienta a nosotros para animarnos en esa disputa de poder que antes estaba limitada obviamente al poder de los varones. La otra cuestión que es el mecanismo de autocompensación, y recién conversábamos un poco con ellas y con Mónica adentro, es siempre el mecanismo que las mujeres usamos y que termina operando como un obturador de nuestra participación, que es cuando nosotras mismas agregamos en esta cuestión de compensación y de autoexigencia todas las cuestiones que necesitamos hacer antes en nuestras propias casas y en nuestra vida familiar para después ir tranquila a una reunión. Y yo lo digo desde una posición recontra feminista como sostengo y que defiendo, pero la verdad en el marco de la confesión siempre digo, me ha tocado durante muchos años tener que resolver antes de ir a una reunión qué comían en mi casa, la verdad. Y no voy a la reunión si en mi casa no se sabe qué comen y si los chicos tienen las cosas para la escuela. Preocupaciones que jamás asumen los varones. Ahora, todo esto termina actuando como un obturador de la participación política y son las cuestiones que en la definición de las estrategias de cómo hacer y cómo salir, nosotras mismas tenemos que ir resolviendo. La otra cuestión, como decía antes, es que la propia actividad política es una actividad expulsiva, es una actividad severa en este sentido. ¿Por qué razón? Porque las mujeres cuando ingresamos tenemos una natural tendencia a cuestionar ese modelo preinstalado del que hablaba al comienzo. Somos cuestionadoras. Desde luego que hay también dentro de las mujeres muchas que se acomodan a la realidad y que no lo hacen. Existe claramente la masculinización de la mujer que llega, pero lo cierto es que los varones no quieren que lleguemos porque siempre somos un riesgo en el momento de llegar. ¿Cuál ha sido entonces la evolución durante todos estos años y ya yendo más un poco al tema de la aplicación de la ley? Primero que nada, una cuestión más de tipo general, porque nosotros somos un país que tiene realmente una normativa en general, un plexo normativo extraordinario en términos de declaración de derechos. Realmente somos un país que ha tenido, sobre todo desde estos 30 años de la recuperación democrática, un avance realmente cualitativo, extraordinario en términos de condición jurídica, de reconocimiento de derechos. Sin embargo, seguimos teniendo una brecha muy, pero muy grande entre el derecho declarado y la posibilidad del ejercicio operativo de ese derecho. En todos los ámbitos, no solamente en lo que hace al tema de la mujer, sino a todos los derechos que nosotros tenemos declarados, en los pactos y convenios internacionales que la Argentina suscribió, jerarquizó constitucionalmente, sino obviamente en toda la legislación que hemos ido aprobando durante todo este tiempo. La gran lucha de los movimientos de mujeres tuvo, por supuesto, como resultado una ley de cupos o de cuotas que puso a la Argentina en un lugar realmente importantísimo. Somos el primer país del mundo en incorporar una ley que reconociera esto. Nosotros veníamos con toda una historia donde el trabajo de las organizaciones de mujeres había sido determinante. No voy a abundar demasiado en todo el proceso histórico que nos lleva a eso, lo que fueron las luchas sufragistas y demás, pero me parece que sí es importante destacar que la conquista, pensada en este caso con la ley de cupos, pero podríamos nombrar muchas otras, es siempre el resultado de una lucha de organizaciones y de gente que puso, digamos, sobre la mesa para instalar en la agenda, para promover y demás. ¿Qué es lo que pasa entonces a partir de la ley? Nosotros, naturalmente, que si uno mira en términos cuál es el mayor impacto que ha tenido la ley de cupos, el mayor impacto es numérico. La verdad es que haber pasado en 3, 4, 5, 6% de mujeres que teníamos en los ámbitos legislativos a tener arriba del 30, sin duda este es el mayor impacto que tiene la aplicación de la ley y todo eso es muy bueno. Si nosotros nos preguntamos, efectivamente la ley, tener una ley de cupos o de cuotas sirve, sí, sin duda. Hay cantidades de leyes que nunca hubieran salido si en realidad no hubiéramos tenido participación de las mujeres en los ámbitos legislativos. No hay ninguna duda de esto, pero acá es donde nos caben algunas reflexiones que es lo que sí me gustaría dejar, sobre todo para el intercambio con ustedes. ¿Es suficiente? No es suficiente. Y lo que tenemos que tener claro es que nunca la ley, digamos, el instrumento puede ser considerado un fin en sí mismo. No lo es. Es apenas un mecanismo que nos permite abrir, lograr, avanzar en términos de participación de las mujeres para muchas otras cosas. ¿Por qué lo digo? Porque no sirve el espacio conseguido si la mujer que llega expresa en la ocupación de ese espacio lo mismo que podría expresar un varón. Llegar o conseguir los lugares no es ni un resultado matemático que se pueda valorar solo en términos matemáticos y de número en realidad, sino que tiene que ver justamente con en cuánto abrimos en términos cualitativos la posibilidad de expresar a todas las que no llegan. Conseguir un lugar tiene el valor de que ese es el lugar con la voz que expresa a las que no llegan. Entonces no sirve de nada solamente pensar que el tema es conseguir el asiento y sentarse. Si eso no se traduce en mejoras para las muchas otras mujeres que sufren situaciones de desigualdad o de discriminación en muchos otros lugares. ¿Cuáles son los dos obstáculos principales que tiene la aplicación de la ley de cupos? La primera es que lo que fue establecido como un piso terminó siendo un techo. Entonces, aun cuando nosotros tuvimos después de la sanción de la ley, el decreto reglamentario del año 2000, que realmente fue muy pero muy importante porque antes todos saben que teníamos la ley que exigía el 30% de lugares para personas de distintos sexos, pero iban a los últimos lugares de la lista. A partir del decreto es cuando realmente se rige y se cumple realmente, porque esto es así como un mandato de la ley y que se aplica, que no puede haber más de dos seguidos del mismo sexo. Entonces eso siempre garantiza, digamos, en el cumplimiento de la ley que exista este número de mujeres que efectivamente llegan o que cuando son dos lugares hay siempre uno que corresponde a una mujer. Entonces el decreto ha sido muy importante. Sin embargo, en la experiencia práctica de todos estos años, desde una ley que establece el 30%, que para nosotros siempre era un piso, no puede haber menos del 30%, se convirtió en un techo. Entonces las mujeres quedan siempre y en todos los casos relegadas a ese lugar. Es el tercero. Siempre es el tercero. Son solamente excepcionales los casos donde las mujeres encabezan las listas, donde las mujeres superan a los varones en la composición de las listas. Esto es realmente una de las principales complicaciones. Y la otra es el mecanismo de selección de las candidaturas de las mujeres. Y en esto quiero hacer especial hincapié en dos cuestiones. Una tiene que ver con algo que para mí el año 2013 marcó un retroceso, porque si bien nosotros veníamos en un proceso que había ido modificando positivamente la composición de la cantidad de mujeres que llegaban a las listas por relaciones de parentesco, o sea, de vinculación con el varón que es el que decide, teníamos al 2011 una situación que había ido mejorando de a poquito. En el 2013 fue mortal. Todavía no está en las estadísticas y en los estudios, pero en el 2013 cuando uno observa, si no más por arriba, la cantidad de mujeres D que integraban las listas en esta última oportunidad fue terrible, terrible, terrible. Pero hay otra cuestión más de fondo, porque en definitiva a mí no me gusta tampoco la idea de la discriminación de la mujer D solo porque sea la mujer D. Primero que nada porque hay que establecer cuando las relaciones de parentesco se dan entre personas militantes, que las hay y muchas, hay cantidad de mujeres que antes de ser mujer era militante o era hermana y era militante, a aquellas que llegan solamente por una relación de parentesco que no implica previamente ninguna cuestión de militancia política. Bueno, uno de los casos tal vez más groseros, últimos, fue el caso de la gobernadora de Santiago del Estero. Ustedes sabrán que el gobernador intentó una nueva reelección, incluso fue a la corte para obtener una reelección indefinida y al no conseguirlo, mágicamente y de la galea, terminó apareciendo su mujer como la gobernadora. Bueno, pero insisto en este punto, no quiero hacer ninguna discriminación por relación de parentesco en la que llega. Sí lo que quiero es advertir sobre esto que es la cuestión de fondo, que es cuál es el mecanismo de selección, porque quién es el que decide cuál es la mujer que va. Porque a veces el problema no es ni siquiera que vaya la mujer militante, sino que las que terminan yendo en las listas son las mujeres militantes que tienen menor autonomía respecto del jefe político. Entonces, llega una mujer que es la gran militante, en la que va, que participa, que activa todo lo demás, pero es la que cuando llega el momento de ocupar un espacio, una posición, la verdad, no se va a revelar desde ese lugar al poder del que la pone. Entonces, muchas veces yo insisto con las mujeres cuando digo la pelea no es estar en las listas, la pelea es estar en la cocina donde la lista se hace y da la casualidad que en esos lugares están siempre los varones. Las mujeres no están en los lugares donde se hacen las listas. Entonces, el problema es que aún cuando, porque existe una ley que les obliga a ponernos, nos ponen, el problema es quiénes son los que deciden cuáles son las mujeres que llegan. Y en definitiva, la mujer que llega termina no siendo otra cosa que alguien funcional al poder de los varones que es el que nos pone. Para cerrar simplemente y como reflexión, creo que lo importante es trabajar primero en la definición de algunas estrategias de cómo salir de esto, porque si algo a mí no me gusta es el papel de la mujer victimizada lamentándose de las cosas que los demás hacen en perjuicio nuestro, al contrario. Ahí es donde creo. Lo primero es la autoconciencia sobre la situación que uno tiene. es el reconocimiento de que las mujeres en general, no solo en la política, vivimos una situación de desigualdad en cuanto a oportunidades sobre todo. Porque creo que hay que reconocer esto. Se trata de igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a las oportunidades e igualdad de resultados. Esto es lo que plantea además la convención por la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Y creo que estas son las cuestiones centrales sobre las que nosotros tenemos que trabajar. Tomar la conciencia de lo que pasa. Contextualizar esto en un marco de desigualdad que debe ser inaceptable. Hay que no naturalizar la desigualdad y la discriminación de ningún sector social. Hay que establecer una suerte de red de vínculos para trabajar para romper esto. Y los primeros aliados en la búsqueda de esta red para una mayor igualdad son los varones. Lo que se trata justamente es de no pensar que la búsqueda de la igualdad es una pelea de mujeres contra varones. Debe ser una pelea conjunta de mujeres y varones que lo que buscan es democratizar efectivamente la vida política. Y la vida política se democratiza si somos capaces de luchar por mayores espacios de igualdad en términos de derechos, oportunidades y posibilidades de ejercerlo porque este debe ser no otra cosa que la finalidad de la política. La política es esto. Es hacer justamente de nuestro mundo, de nuestra vida y de nuestra sociedad un ámbito en el cual todas las personas puedan en condiciones de igualdad ejercer sus derechos. Y esa es una pelea que por lo loable de su objetivo nunca puede ser pensada en términos individuales ni sectoriales sino al contrario. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias Margarita por esa enorme claridad para poner todas las cosas en su lugar. Brenda, te escuchamos. En primer lugar, muy agradecida de poder estar hoy integrando este panel. Muchas gracias a la decana por la invitación y por promover sobre todo este tipo de espacios para poder generar discusiones al interior de la facultad que permitan de alguna manera empezar a visibilizar algunas discusiones. Decíamos recién dejar, al menos flotando en la atmósfera, algunas de las inquietudes que van surgiendo en torno a esto. La verdad que cuando me proponían venir a integrar el panel y hacerlo un poco recorriendo mi propia historia de militancia, me surgían un montón de dudas. Y sin lugar a dudas que esto invita siempre a una introspección honesta de nuestro propio recorrido. Cuando pensamos los pasos que hemos dado, en mi caso desde la militancia estudiantil y hoy en la militancia partidaria, y qué lugar hemos ocupado como mujeres desde esos espacios de poder. Y yo decía al principio, la primera reflexión, muchas veces nos cuesta sentirnos objeto de discriminación. Entonces la primera reflexión es mi historia de militancia no estuvo necesariamente signada o marcada por situaciones de discriminación. Entonces, paso siguiente decía, seguramente esto tiene que ver con una organización política que promueve la igualdad de las mujeres. Y sigo recorriendo la historia de militancia y vuelvo a poner en valor esto que decían al comienzo. La Federación Universitaria de Córdoba, un órgano que nace en 1918, como muchas de las federaciones del país, hasta la fecha ha tenido solamente una presidenta mujer. Fui yo en el 2005, y luego de eso, que podría haber sido un disparador, no vino ninguna otra. En el Centro de Estudiantes de Derecho, otro espacio que también ocupé en el año 2003, fuimos tres. Una allá por 1960, luego yo, y luego en el 2007 otra mujer. Si miramos lo que ocurre en otros espacios, la Federación Universitaria Argentina, un espacio conducido también por mi organización política, desde 1918 a la fecha, no ha habido ninguna mujer que conduciera ese espacio. Si miramos en definitiva otros espacios de la vida universitaria, por ejemplo, el caso de las rectoras mujeres, para el año 2008, de 107 instituciones universitarias, solamente 11 eran conducidas por mujeres. El caso de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, después de 400 años de historia, tuvo recién su primera rectora mujer, 8 años, lo que representa apenas un 2% del total de la vida de la universidad conducida por una mujer. Bueno, indudablemente, mi primera reflexión estaba claramente equivocada. Y esto dice de cómo muchas veces las mujeres, al no ver las circunstancias que determinan nuestros contextos, contribuimos a invisibilizar las dificultades, a naturalizarlas. Y uno podría, estos datos que acabo de señalar recién, mirarlos también, con una realidad que seguramente ustedes aquí también conocen, que es que hoy en las universidades del país, como en casi todos los espacios educativos, las mujeres ocupan una clara mayoría, no solamente en el ingreso a las carreras, sino también en los egresos. En el caso de Córdoba, el último anuario estadístico, las mujeres representaban el 62% de los ingresantes y el 64% de los egresados de la universidad. Empezamos a recorrer las carreras y vemos que las mujeres son mayoría en prácticamente todas, pero en cuáles, fundamentalmente, en derecho, en las vinculadas con la ciencia de la salud, en las vinculadas con trabajo social, en psicología, en lenguas. Y los varones siguen teniendo un predominio en carreras típicamente masculinas, como agronomía, como la facultad de matemática, física y astronomía, como la facultad de ingeniería, que hace que las mujeres elijan ser arquitectas y no ingenieras, por ejemplo. Bueno, indudablemente que hay en esto un montón de cuestiones. Y podríamos seguir, si miramos, por ejemplo, el CONICET, hoy el 85% de los investigadores superiores son hombres. Si miramos a los presidentes en el mundo, de los países que integran la UNESCO, solamente un 12% están integrados por mujeres. Es decir, empezamos a buscar datos y ampliar miradas y nos seguimos encontrando con que realmente la participación de las mujeres en la vida pública, en la vida política, en los espacios de decisión, si bien ha tenido un crecimiento, todavía está muy lejos de ser igualitario. Y esto nos obliga a algunas reflexiones, muchas de las cuales la ha hecho recién Margarita. Yo venía acá con algunas ideas para decir, bueno, buena parte ya han sido dichas. Pero en primer lugar, esto tiene que ver con cómo la primera reflexión, diría, tiene que ver con asumir que más allá de las conquistas, hoy todavía el tema de las discusiones de género atraviesa con muchísima fuerza nuestras realidades. Y quizá el hecho de que hoy no sea políticamente correcto sostener alguna cuestión vinculada a una discriminación de género haga que todavía esté más invisibilizado, porque es más sutil, pero que todavía permanece con la misma fuerza. Fundamentalmente porque se trata de cuestiones que están arraigadas en la estructura de la sociedad, porque son cuestiones culturales y que nosotros tendemos como sociedad y las mujeres como parte fundamental de ese proceso también a reproducirlas. Basta que pensemos nada más en la educación de nuestros niños, cómo los juegos, en definitiva, ayudan a construir esos estereotipos, cómo los niños juegan con camiones, juegan a ser superhéroes, campeones, con armas, y las mujeres juegan a la casita, tienen hijos y se pintan y sueñan con ser princesas. Y cómo en definitiva en esto que nosotros lo hacemos cotidianamente cada día que alguna lleva a sus hijos al jardín, cuando prendemos la tele y vemos las propagandas y las protagonistas de las propagandas de detergentes son mujeres y los protagonistas de las propagandas de cerveza son los hombres. Es decir, un conjunto de cuestiones que van en lo cotidiano cimentando la construcción de los estereotipos. Y que generalmente, y aquí me parece que está, creo yo, el mayor daño, no tendemos a problematizarlas, sino que las naturalizamos. Están ahí y van de a poquito sosteniendo una cultura que en definitiva indiscutiblemente es patriarcal, indiscutiblemente es machista. Y a la vez, cuando en algunas instancias se promueven debates sobre estas pequeñas cosas cotidianas que ponen en cuestión la construcción de estos estereotipos, la respuesta en general, la respuesta de lo público suele ser orientada a ridiculizar esas iniciativas. Algunos recordarán, por ejemplo, cuando se dijo que los huevitos kinder eran sexistas o en la ciudad de Córdoba unas semanas atrás cuando se discutía en relación a las siluetas de los semáforos. Es decir, y esto se ridiculiza justamente diciendo que oculta o no deja ver los problemas reales a los que nos enfrentamos las mujeres que están vinculadas generalmente en el plano de lo público con la violencia de género. Y se dice, ustedes están queriendo discutir estas cosas y en realidad acá lo importante son cómo crecen los feminicidios. Y bueno, sí es cierto, en definitiva, cuando está en riesgo la vida de una mujer, sin lugar a duda que es el caso más emblemático más grave de violencia contra las mujeres. Sin embargo, eso está sostenido sobre una cultura que atraviesa toda la estructura de la sociedad y que de una u otra manera la seguimos consintiendo. Cuando repasaba un poco la historia de lo que fue la discusión de las políticas de género y también algo ha dicho recién Margarita, veíamos que hay tres grandes momentos o tres grandes fases. La primera que tenía que ver con la conquista de esta igualdad formal, encontrar en los textos normativos, en las constituciones, en los tratados, que las mujeres son iguales que los hombres, es decir, la eliminación de las prohibiciones y de las discriminaciones explícitas. Bueno, esta gran conquista que sin lugar a dudas fue fruto también del movimiento de mujeres, de una lucha sistemática y constante, no logró, porque no trabajaba sobre la construcción cultural, no logró transformar esa realidad. Después vino otra etapa que empezó a discutir políticas de género efectivas dirigidas hacia la mujer y aparece, por ejemplo, la ley de Cupo, de nuevo, ¿no? Argentina pionera en el mundo con la ley de Cupo y yo en esto coincido en relación a cuál es el legado que nos ha dejado esta acción. Indudablemente que esa ley de Cupo tuvo en mira, al establecer las cuotas, la vocación o la finalidad de poder promover las conductas para cambiar la cultura política de Argentina. La pregunta sería si hemos logrado cambiar la cultura política. Y yo creo que estamos muy lejos de eso. Y justamente también lo decían recién, porque muchas veces y todavía los partidos políticos, la mayoría de ellos enfrentan enormes debates para integrar las listas, porque no tienen a veces cómo cubrir esas vacantes. Y esto nos lleva a otra reflexión que tiene que ver con cuáles son los valores que se están buscando en la representación política. Si no hay allí en los valores que se ponen en quienes deberían ser, asumir características de conducción, características de liderazgo, determinadas características donde nosotros, que están asociadas a la masculinización de la política, ¿no? Cómo estamos acostumbrados después de siglos y siglos y siglos de una política vinculada con los hombres, de estructuras que fueron creadas desde la visión de los hombres, en definitiva, a esperar que las mujeres se comporten de una manera similar o que reproduzcan de alguna manera los mismos hábitos. Entonces, si no logramos poner en cuestión esto, es decir, cuáles son los valores que se están buscando o las características de representación política, seguramente nos vamos a seguir encontrando con enormes dificultades para que las mujeres asuman plenamente ese espacio como un espacio de disputa de poder y justamente un espacio que les pertenece. Y bueno, en tercer lugar aparece una post-conferencia mundial de Beijing, el enfoque de género, ¿no? Esta idea sostenida sobre, yo ya me voy a ir metiendo con cuestiones que aquí posiblemente me corrija, pero digo, a mi juicio tiene dos aportes muy significativos, que el primero es empezar a pensar que las políticas de género, si no son políticas transversales en todos los espacios de gestión, si no atraviesan no solamente las políticas públicas del sector público estatal, sino también las acciones del sector público no estatal, indudablemente que no van a poder tener éxito. Entonces, el primer aporte es pensarlas como políticas transversales y el segundo, empezar a pensar la búsqueda de la igualdad desde el reconocimiento de la diversidad y la diferencia, es decir, empezar a pensar a cada quien desde el lugar que ocupa y cómo llevamos adelante acciones tendientes a lograr esa pretendida igualdad o la equidad desde la base del reconocimiento de estas diferencias. Que me parece que allí está el mayor de los desafíos, cómo construimos un concepto de un nosotros que sea más plural, que sea más diverso, y no cómo desde ese nosotros normativizado pensamos en incluir a un otro. Suena a un juego de palabras, pero tiene que ver mucho con cómo, desde dónde nos situamos, desde cómo pensamos una construcción de una sociedad que se anime a ser más diversa, que se anime a ser más heterogénea, que en definitiva sea receptiva a las diferencias y pueda desde allí encontrar las herramientas y los mecanismos para poder lograr en definitiva la equidad en todos los planos y en todos aquellos lugares donde aún residen las desigualdades. Y entonces, para cerrar, me parece que aquí el desafío es no eliminar el patriarcado para instalar un matriarcado, sino esto, construir la semejanza en la diferencia y ser capaces de construir unas formas de organizaciones que sean genéricamente no opresivas y además que estén en movimiento. Y esto, a mi juicio, se logra en la medida en que seamos capaces de exigir y de lograr que las políticas públicas y las acciones realmente logren infiltrar cada una de las distintas cuestiones vinculadas con lo político, con lo económico, con lo simbólico, con lo subjetivo, con lo cultural, con todas aquellas cuestiones donde aún al día de hoy siguen recibiendo las desigualdades. Yo quería cerrar con una frase que a mí me resulta significativa de Marcela Lagarde y de Los Ríos, que dice, nuestro deseo de explicar el mundo y transformarlo se concreta en la posibilidad ideada desde el feminismo de ser mujeres y hombres en procesos deliberadores, capaces de inventar futuros y de vivir presentes democratizados por deseos afines y esfuerzos compartidos a partir del respeto a la semejanza y la diferencia, a la libertad, así como a la integralidad de cada quien. Con esto cierro, me parece que el desafío que tenemos por delante es todavía enorme y sobre todo el desafío que tenemos es a no dejarnos convencer de que está todo hecho y si no que todavía tenemos muchísimas cuestiones por las que seguir luchando. Muchísimas gracias. Muchas gracias Brenda. Ahora la vamos a escuchar a Natalia, pero no puedo reprimir una reflexión y es que cuando nos ponemos a pensar quiénes son los que integran la población estudiantil de la Facultad de Derecho, es difícil sustraerse al tema de que probablemente la mayoría de los que aquí estudian terminen ejerciendo alguna de las distintas variantes del derecho, siendo abogadas, abogados, jueces, juezas, fiscales, defensores, pero también esta es una escuela de liderazgo. De estas facultades salieron 15 presidentes constitucionales, de estas facultades salen diputados, diputadas, senadores, digo, aquí también estudian aquellos que hacen la política, esa política grande que decía yo cuando la presentaba Margarita, así que esto redobla el interés que la facultad tiene por estos temas, el compromiso y la idea de que estas actividades son interesantes para nosotras, las profesoras ya grandes, pero también son mucho más interesantes o deberían de serlo para nuestras estudiantes que tienen por delante ese futuro de liderazgo político. Bueno, ahora le doy la palabra a Nadalia Grardi que nos va a ayudar a cerrar el encuadre teórico de todo esto que se ha dicho. Gracias, Mónica, y gracias por la invitación a compartir esta mesa tan rica y tan valiosa en todo lo que han expresado que obviamente no puedo sino compartir por completo. Yo soy abogada de esta facultad y doy, salvo este cuatrimestre, un curso sobre género y derecho constitucional. Y parte de las reflexiones que hacían anteriormente las veo o las he visto en la transformación de estudiantes, casi todas mujeres, pero algunos varones, que toman el curso, donde comenzamos el primer día de clase compartiendo por qué se han inscrito, muchas veces simplemente por horario, por algún interés o las menos veces alguna recomendación, pero en general porque es lo que elegía entre las opciones que tenían en ese horario y sin saber muy bien qué es lo que se iban a encontrar, pero a partir de la primera conversación la intuición era que la mayoría, chicas y chicos jóvenes, menos de 25 años, tal vez en su primer empleo o sin tener un empleo remunerado todavía, no habían vivido y no percibían ninguna forma de discriminación entre varones y mujeres y entonces pensaban que íbamos a trabajar sobre temas históricos con alguna relevancia política. Cuando empezaban a leer los materiales del curso, empezando por la situación actual de los derechos humanos de las mujeres en Argentina, en eso que describía Margarita al inicio, en la brecha entre la declamación de los derechos y la recepción normativa de los derechos y su efectivo ejercicio y las condiciones para su ejercicio efectivo, entonces ahí empezaban a visualizarse lo que también recorrieron en las presenciones anteriores como obstáculos de alguna manera objetivos a la posibilidad de desarrollarse con libertad y en igualdad mujeres y varones. Los problemas en términos de, yo quiero decir, reproductivos, la violencia en sus diferentes manifestaciones, el empleo, la inversión laboral, la brecha salarial, eran todos temas que no habían, afortunadamente, muchas de esas personas que estaban en el curso vivido en sus vidas personales y que por lo tanto no lo terminaban de pensar, no lo habían comenzado a pensar como un problema actual y menos como un problema que les estaba afectando o que les iba a afectar muy personalmente en los años que siguieran. Entonces la transformación que he visto en muchos de esos estudiantes a lo largo del bimestre era realmente interesante, como el conocimiento, la apropiación de la información, el acercarles ciertos datos y poder reflexionar con marco teórico sobre esos datos, un marco teórico que afortunadamente han mencionado antes, que es el del feminismo, porque la teoría de la perspectiva de género no tiene mayor contenido si no hablamos de teoría feminista. Entonces, con esos materiales después, muchos de ellos, o algunos más, otros menos, encontraban en sí mismos esta posibilidad de reflexión y de pensar entonces, no solamente sus vidas, pero también el derecho y lo que estudiaban en otras materias desde una perspectiva un poco más renovada. En este salón, en el año 2007, se hizo el primer seminario internacional de mujeres en carreras jurídicas. Ese seminario lo organizó la organización ELA, que yo ahora dirijo, pero yo no estaba en esa dirección en ese momento, sino que era Beatriz Cohen, la directora de ELA. Y en ese momento, en el 2007, se reunieron en este salón más de 100 personas, casi todas mujeres, pero varios varones también, de Argentina, de América Latina, de Europa, de Estados Unidos, para compartir reflexiones sobre las mujeres en las profesiones jurídicas. Un tema sobre el cual se había reflexionado ya e investigado ya mucho en Estados Unidos, Canadá, Australia y en Europa, casi nada en Argentina. Piensen, no solamente Mónica no era decana, tampoco había sido vicedecana, no se había creado la oficina de la mujer, ni la OBD todavía, con lo cual no se había consolidado la presencia de las mujeres en la Corte y lo que significó en la revolución de la introspección del Poder Judicial y de los servicios que brindaba el Poder Judicial desde la creación de esas oficinas. No se había elegido todavía a la primer presidenta mujer y no había sido reelecta. Teníamos, sí, la ley de Cupo, muy consolidada con el proceso que describía Margarita, todavía con ciertos problemas en la implementación, porque aunque es cierto que tenemos este 30%, es espantoso corroborar la cantidad de judicialización que debe haber todavía, que hay todavía, con sentencias diversas sobre la conformación de las listas, cuando no es tan sencilla en un partido político, sino que corresponde del resultado de alianzas electorales. Entonces, como organización hemos apoyado con Amicus Curia y diferentes cuestionamientos de mujeres que ven sus lugares en las listas complicados, aún con la muy buena implementación de la ley de Cupo, que sin embargo tiene este techo más que el piso, como bien señalaban antes. Entonces, eso pasaba en el 2007 y el objetivo de pensar, de reflexionar sobre las mujeres en la profesión jurídica, es un objetivo que todavía vale la pena seguir abordando, se daba no solamente en esta necesidad de pensar numéricamente, aún cuando hacía ya 20 años que había más mujeres que varones graduadas de esta facultad de Derecho, y sin embargo pasaba todo lo que dije antes, sino también valía la pena para pensar, y sigue valiendo la pena para pensar, el por qué y el para qué. ¿Cuál es el objetivo finalmente de pensar que es importante tener más mujeres en el espacio de decisión, en las carreras jurídicas y en general? Y es parte de lo que han mencionado. Es un objetivo, digamos, fundamentalmente a mi juicio, de legitimidad democrática. Una sociedad con la diversidad y la pluralidad como la nuestra, requiere, necesita, para tener esa posibilidad de dar debates democráticos robustos y sustantivos, tener una diversidad de voces representadas. Por lo menos la diversidad de género. Y más que eso, sin duda más que eso. Entonces ese es el por qué y el para qué de promover la participación de mujeres en la política. Con todo lo que se ha avanzado, al 2010 todavía teníamos menos del 5% de mujeres en los cargos sindicales, aún habiendo una ley de cupos sindical ampliamente incumplida. En el 2010 aún teníamos menos del 4% de las mujeres en las presidencias de las cámaras empresarias. Las mujeres eran excepcionalmente las líderes de los medios de comunicación. Las mujeres estaban en general en menos de 2 de cada 10 puestos de máxima decisión. Ese es un relevamiento que hicimos desde ella en el 2010 en una publicación que se llama Sexo y Poder. ¿Quién manda en Argentina? Y lo que queríamos mostrar era cómo la ley de cupos, aún con lo que traccionaba la presencia de mujeres de una manera muy relevante y muy importante, aún así menos de 2 de cada 10, mirando la sociedad más amplia, no solamente la participación política en términos estrictos, partidarios, sino legislativos, todavía era escasa, demasiado escasa. Y porque además, para complementar ese estudio, en otra investigación que llamamos Detrás del Número para mirar quiénes eran ese 30% de mujeres legisladoras en las cámaras de diputados de nivel nacional y provinciales, veíamos que las mujeres tenían ese 30-35% de presencia, pero las mujeres eran en mayor proporción que los varones viudas, solteras o divorciadas. Que tenían más credenciales educativas, pero que tenían menos inserción permanente en ámbitos públicos, entraban y salían, mientras que los varones permanecían en el ámbito público. Y las mujeres tenían, en promedio, menos cantidad de hijos. Con lo cual, del análisis de ese conjunto de datos, decíamos, bueno, claramente ámbitos tan diversos como la política, el sindicalismo, las empresas, los medios de comunicación, tan diversos y con lógicas particulares, hay explicaciones específicas para cada sector. Pero si hay un tema que atraviesa todas estas áreas, es el problema del cuidado. El tema del cuidado. El cuidado como el conjunto de responsabilidades que tenemos en la sociedad para asegurar el cuidado de otros, de otras personas, en situación de dependencia relativa y a veces temporaria, en general asociado con los extremos de la vida, los niños, niñas y los adultos mayores, pero también las personas con discapacidad y también las personas que tienen capacidad de cuidarse, típicamente los varones, y sin embargo requieren del cuidado o a quienes les brindamos cuidado, lo necesiten o no. El cuidado, entonces, en el derecho de brindar cuidado, de recibir cuidado y de brindarse autocuidado, esta problemática, atraviesa a la sociedad en todos los ámbitos de la vida pública y social y es un tema que recae mayoritariamente en las mujeres. No voy a entrar en eso, pero esto es un tema ampliamente estudiado en la región y en los países más desarrollados, que muestra claramente con impuestas de uso del tiempo y con datos estadísticos, cómo es la organización social del cuidado es injusta en términos socioeconómicos, porque está socioeconómicamente estratificada y entonces las personas que tienen más recursos económicos pueden comprar en el mercado o servicios de cuidado que el Estado no provee, y también es injusta en términos de género porque el brindar ese cuidado o el gestionar cómo lograr ese cuidado en el mercado también recae desproporcionadamente sobre las mujeres. Entonces, la organización social del cuidado, que es este conjunto de, es injusta en términos socioeconómicos y en términos de género. Eso tiene un impacto en las posibilidades de las mujeres de participar en ámbitos públicos, políticos o sociales, en la política grande, como les mencionaba Mónica. Ahora, ¿esto tiene un efecto directo en las posibilidades de participar? Tenemos ejemplos que mencionaba, que claramente no, no es un obstáculo insalvable tener responsabilidades de cuidado con la decisión y la posibilidad de participar. Pero requiere un esfuerzo y la pregunta es, ¿qué hace falta para llevar adelante ese esfuerzo? ¿Hace falta capacidades especiales? ¿Hace falta tener una capacidad de trabajo y de exigencia especial? ¿O eso es lo que colocamos en las mujeres o en las personas que llevan adelante esos esfuerzos? Esta pregunta está claramente condicionada por lo que mencionaban muy bien hasta ahora, que es la cultura. ¿Cuál es el valor cultural que asignamos? ¿A qué responsabilidades? ¿En qué espacios? Entonces, condicionadas y condicionados por qué mandatos culturales es que tomamos las decisiones que tomamos. Con esas preguntas, llegamos adelante otra indagación, más de tipo cualitativo, y exploratoria, que es la que quiero combatir más brevemente con ustedes. La pregunta era cuáles eran los obstáculos subjetivos para la agencia de las mujeres y para la posibilidad de las mujeres de organizar los recursos culturales, simbólicos, personales, en la posibilidad de participar, de tener participación en ámbitos públicos. Participación en ámbitos públicos que no quiere decir solamente públicos políticos partidarios, sino sociales y políticos, de la política grande como la mencionaban antes. Porque si bien persisten algunos obstáculos que podríamos llamar materiales o objetivos, como lo mencionaban antes, hay algo que tiene que ver con la subjetividad y con la exigencia, la autoexigencia, que se colocan, que nos colocamos muchas mujeres, que se depositan las mujeres, que opera como esos obstáculos y toma la forma, de alguna manera, de autolimitación. Entonces, lo que hicimos fue realizar una serie de entrevistas a mujeres en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y en algunas provincias, en Mendoza y en Jujuy, básicamente, mujeres de diferentes edades, de diferentes trayectorias, de diferentes posiciones socioeconómicas y a niveles educativos, y que tuvieran, que fueran participativas o no participativas en esa enorme, digamos, clasificación, de que tengan actividad y actuación en ámbitos públicos o que, habiéndola tenido, hayan dejado de tenerla. Entre los principales hallazgos que quería compartir muy brevemente, una es cuál es la valoración que se hace de la participación. Acá se entrevistó solamente a mujeres, ¿no? ¿Cuál es la valoración que estas mujeres hacen de la participación en términos amplios? Una de las cosas que nos pareció más significativa es cómo asocian la idea de la participación exclusivamente a cargos partidarios y cómo se asigna a los cargos partidarios ciertas características que ven como problemáticas y negativas. La política es sucia, la política es corrupta, yo no quiero asociarme a eso. Entonces, como le asignan esos, como se identifica la participación con lo político partidario, lo político partidario se identifica con esa valoración negativa de la cual se quieren separar, por eso yo no participo. Yo quiero ayudar tal vez desde otro lugar, desde un lugar más lejano, sin mayor compromiso. Estas eran las mujeres no participativas, claramente había muchas que sí son participativas y que no tienen esta mirada de lo público y de lo político y tampoco de lo partidario. Pero entonces, ese manejarse alejada de la política les permite entonces diferenciarse de una mirada negativa sobre lo político y también entonces no contaminarse con cosas que presumen como negativas de las cuales no quieren ser parte. Pero lo más interesante, me parece, para seguir pensando es cuáles son los obstáculos, sobre todo las mujeres que habían tenido cierta participación política o las que la tenían, cuáles son los obstáculos subjetivos que identificaban como problemáticos y limitantes entonces de las posibilidades de actuar en el ámbito público. El primero es el de la autovaloración, las dificultades que manifestaban en la autovaloración de sus aptitudes para participar. ¿Qué es lo que decía Margarita? Bueno, parte del juco es el reclamar de alguna manera el derecho a la mediocridad. El día que todos los varones que participan en el ámbito público sean brillantes exijamos lo mismo para las mujeres. Mientras tanto, nos conformaremos con lo que hay tratando de que todos sean brillantes, mujeres y varones. Pero hasta tanto eso no suceda y nos arreglamos con lo que tenemos. Pero hay una subestimación entonces de las propias capacidades y una sobreestimación de las capacidades ajenas. El segundo gran obstáculo que identificamos es el mandato de la femineidad. El mandato de la femineidad que encuentra de alguna manera su máxima expresión en la maternidad. El mandato de la femineidad son estas limitaciones subjetivas que son introyectadas a las personas por la cultura desde la más temprana socialización. En ejemplos claros es lo que mencionaba antes respecto de la educación de niños y niñas en los jardines de infantes. O sea, hagan el ejercicio de ver los actos escolares en jardín de infantes con un canto al estereotipo de género. Pero lamentablemente no se queda ahí, sino que lo encontramos también... ¿Y si no haces la situación en las reuniones que dicen mamis nos reunimos? Mamis nos reunimos, sí, mamis para mañana. Tal vez ahora las reuniones son citadas para las familias, por esto de que las familias son más diversas, pero el reclamo de lo que hay que traer es para mami. Mami, para mañana necesito tal cosa. ¿No? Pero la cuenta del colegio privado va al nombre del papá. ¿No? Esto es así. Ahora, el mandato de la feminidad no es algo que está introyectado por la cultura, pero que la sociedad y las mujeres reproducimos, reproducimos y sostenemos. Y en este punto, la autoexigencia a la supermujer, que todo lo puede y que tiene que poder hacer todo al mismo tiempo y todo con el mismo nivel de exigencia y de excelencia, es un obstáculo realmente difícil de sostener. Difícil de sostener para las que queremos hacerlo y sabemos que no tenemos esas capacidades excepcionales y para las mujeres que lo hacen, que tampoco tienen capacidades excepcionales. Todo esto hace eclosión especialmente y en forma más concreta en el momento de la maternidad. Hay algunos testimonios que tomamos en esta investigación, que como les digo es cualitativa y se basa en entrevistas en profundidad, algunos testimonios de mujeres en espacios de poder participativos, que les voy a leer porque realmente son muy significativos. Testimonios de mujeres políticas. Una mujer participativa mayor, o sea, una señora mayor, eso es mayor de 50 años, o sea, no joven, no de las menores de 20, entre 20 y 30, y no de edad mediana, como una persona, de Mendoza, decía, ahí está mi parte machista, ahí me salta el prejuicio, porque se necesita la mujer en la casa. Si bien hay hombres que pueden hacer las tareas de la casa excelentemente, no es lo mismo que el papá cuide al nenito con fiebre que lo cuide la mamá. Ahí hay circunstancias en las que tiene que estar la mamá. El problema de esto es cómo vive esa mamá, que es esta señora, el no estar, o la necesidad de elegir y de plantearse, claro, y esta es la reproducción. Otro testimonio. Ahora, si te vas a dedicar a la política, tener hijos es totalmente irresponsable. Y casi un acto de desamor, porque vos sabés que no podés tener un niño colgado por todos lados. Yo creo que no son compatibles. Una mujer joven que todavía no había tenido hijos y que parecía estar planteándose la disyuntiva. Si quiero determinar la política seriamente, con toda la autoexigencia y necesidad de dedicación exclusiva, que yo creo que necesita para hacer la excelente política que yo quiero hacer, no puedo tener hijos. Planteo que nunca iban a ser sus colegas varones. Entonces, en esto, el mandato de la feminidad exacerbado en el rol de la maternidad y el mandato de la maternidad, porque la mujer es madre o si no es menos mujer, en el mandato cultural en el que crecemos, esto se plantea realmente como un problema, como un nudo problemático al que todavía, sobre el que hay que trabajar un montón. Y hay que trabajar mucho sobre esto en las propias mujeres. Otro de los obstáculos objetivos que identificábamos y que nos parece realmente muy importante es el de la rivalidad entre las mujeres. Hay una falta de solidaridad y de respeto, muchas veces, de las mujeres entre sí, rivalidades que reproducen un patrón de género y que atenta contra las propias mujeres. Y acá quiero separarlo de una mirada esencialista respecto a las mujeres. Yo no creo, yo no soy de la idea que las mujeres tengamos un punto de vista particular y que compartamos una mirada determinada sobre nada en particular. Creo que las mujeres tenemos toda la diversidad que tiene la sociedad y tenemos bastante poco en común una mujer urbana de clase media, educada, profesional, con una mujer que vive debajo de la autopista Ilía o que vive en ámbito rural o de pueblos indígenas. Probablemente compartimos poco como mujeres o compartimos lo mismo que podemos compartir siendo mujeres o varones. Yo no tengo una mirada esencialista sobre las mujeres. Pero sí me parece que hay una sororidad entre mujeres que queremos el objetivo inicial que decía, la diversidad y la participación para una mayor representatividad de los ámbitos públicos para mejorar y robustecer la democracia y los debates públicos. Entonces, en eso hay una estrategia que es importante apoyar y construir de sororidad y de respeto y de colaboración mutua con ese objetivo. No porque todas seamos amigas y más lindas y más buenas y más generosas, sino porque hay un objetivo estratégico de apoyar a las congéneres, digamos, para robustecer el objetivo que es el de la diversidad y de la pluralidad y de la mejor democracia. Para eso, el objetivo tiene que estar dirigido a la participación en ámbitos diversos y no específicamente a la guetización de las mujeres, que es un problema de la política. Las mujeres se juntan entre mujeres, de la política y del ámbito social y académico en general. Las mujeres nos juntamos entre mujeres, en general convencidas de los mismos temas, para hablar en confianza de cosas que compartimos entre personas convencidas. Y como bien decía Margarita, la estrategia tiene que ser de salir del gueto y actuar en espacios menos amables, menos receptivos, más duros, justamente para lograr lo que queremos, que es convencer a la sociedad de que en la igualdad y en la diversidad tenemos una mejor democracia para todas las mujeres, pero también para todos los varones. Ahora, en esa investigación que les estaba comentando, lo que nos interesaba ver era cómo habían hecho las que lo habían logrado. No porque haya un punto de llegada, si Margarita, una persona con la trayectoria, Margarita, cuenta las dificultades de sostener todavía, de cómo se organizan todas las, digamos, en el malabarismo, todas las cosas al mismo tiempo. Sin embargo, hay un proceso que muchas mujeres han atravesado, del cual tenemos que tratar de sacar aprendizajes porque hay ahí algo muy valioso para aprender. Y entonces encontramos como dos formas, dos procesos hacia el agenciamiento. Uno que tiene que ver con un proceso que se vive en el relato como de toda la vida. Bueno, yo toda mi vida me involucré en la cosa pública, pero ese toda la vida, en realidad, que se naturaliza como algo innato y propio de características especiales de la mujer, en realidad es la socialización aprendida de familias más inclusivas, más políticamente comprometidas y más igualitarias en la socialización de esos niños y de esas niñas. Tiene que ver con personas, muchas veces varones de la propia familia, que empoderan a esas niñitas, luego a esas jóvenes y a esas mujeres, reconociéndoles las capacidades, no extraordinarias, pero capacidades de participación y de valor en la actuación en el ámbito público. Y luego encontramos otro tipo de procesos que tienen más que ver con acontecimientos puntuales en la vida de una mujer, que transforman la subjetividad de esa mujer, no solamente hacia adelante, sino también en su capacidad de reflexión y de resignificación de su vida pasada. Hay también un testimonio muy significativo que dice, en la vida cuando te pasan estas cosas, tenés dos caminos, o te paralizás o salís. Y yo salí. Otra decía, mucho tiempo creí que la policía estaba para ayudarnos. La primera vez que a mí me hizo un clic en la cabeza cuando vi cómo reprimieron. Yo vi la policía que se robaba las cosas de la gente que había estado una semana en la ruta. Y ahí dije, esto no puede ser. Son acontecimientos no necesariamente vinculados, a veces vinculados con la vida personal, y a veces vinculados como este con un hecho político del que estaban participando, que les ayudan a redimensionar y reflexionar su propia vida hacia atrás y ver el proceso que las llevó hasta ese lugar y también replantearse su actuación hacia el futuro. Ahora, esto no es solamente un proceso, es en gran medida un proceso de autorreflexión y autoconocimiento y de autovaloración de las mujeres, porque es un proceso subjetivo, pero también es un proceso acompañado y atravesado por la cultura de nuestra sociedad y es ahí donde nos interesa pensar qué oportunidades hay de actuar desde los mensajes culturales para promover y facilitar estos procesos subjetivos e individuales. Y hay varias estrategias que se estuvieron mencionando y que podemos pensar como sumamente importantes para apoyar estos procesos de autorreflexión y de autovaloración y de transformación, finalmente, de las individualidades y con ello la transformación de la sociedad. Estrategias para el fortalecimiento personal de las niñas, los niños, los jóvenes, las mujeres jóvenes, las mujeres en general, fortalecerlas en su autoestima y en su autovaloración, pero también en sus herramientas muy concretas de cómo tomar la palabra, de la valoración de la palabra, de cómo presentarse con firmeza cuando hace falta, con estrategia de negociación, cuando hace falta. Hay herramientas de fortalecimiento personal que son las que brinda esta facultad, las que tarda de brindar esta facultad y en realidad todo el proceso formativo y no desde la profesión, sino, como decíamos antes, desde la formación temprana. Después hay estrategias que deberíamos dirigir a promover cambios en la opinión pública. Esto que mencionaba también antes de la banalización del discurso de la igualdad y la banalización del discurso de género es enormemente problemático. Si cualquier cosa es la banalización y la victimización de yo, pobrecita, que soy mujer y me pasan todas estas cosas porque solamente a mí me las hacen, es realmente problemática, no por desmerecer los obstáculos que viven las mujeres en diferentes ámbitos de su vida social y política, pero tampoco quedarse en un discurso revictimizante, autovictimizante, donde todo el mal está puesto en el afuera. La otra estrategia, digamos, vinculada con eso tiene que ver con lo que mencionabas de la importancia de la transversalidad y es verdad, el discurso de género y la posición feminista debía ser transversal a todos los ámbitos de actuación social y política, pero necesita, a mi juicio, de un fuerte liderazgo. Hemos ordenado de alguna manera y dirigido o inspirado en algún liderazgo fuerte y eso es un problema que tenemos en la Argentina y que no tiene muchos países de la región por la falta de una institucionalidad de género fuerte a nivel nacional y en general en todos los niveles locales. O sea, si pensamos en el Consejo Nacional de las Mujeres o en cualquier consejo provincial o el nivel ministerial que reciben otros ámbitos de la vida política, o sea, a lo largo de estos últimos años se han creado cinco ministerios con mujeres algunos, no es un problema, pero el Consejo Nacional de las Mujeres sigue teniendo una posición extremadamente débil y desjerarquizada y desfinanciada donde se contribuye en realidad a banalizar el tema y todos los temas vinculados con la igualdad de género de una manera que realmente no contribuye a mi juicio a los cambios, al tamaño de los cambios que hay que hacer. Y eso se vincula con la última línea de estrategias que tiene que ver con el involucramiento de la comunidad. Y esto es, no hay problemas de las mujeres, sino problemas de la sociedad que afectan a las mujeres y a los varones y que afectan la igualdad de género. Entonces, si bien, como decía al principio, promovemos, apoyamos y abogamos por la presencia de más mujeres en espacios de decisión, no lo hacemos porque sean ellas las que deban llevar adelante las políticas por la igualdad de género y para la protección y mejoramiento de los derechos de las mujeres. Lo hacemos porque eso va a contribuir a una mejor democracia. Pero las políticas para la igualdad de género y para apoyar la promoción de los derechos de las mujeres, las tienen que llevar adelante mujeres y varones desde todos los espacios de poder en la vida política y social y eso es involucrar a la comunidad. Entonces, solamente con estas estrategias, nos parece a nosotras, vamos a lograr la profundidad de los cambios culturales que hace falta para que entonces los avances que ha habido en la Argentina en materia de eliminación y superación de ciertos obstáculos puedan realmente consolidarse hacia la superación, no solamente de los obstáculos objetivos y materiales que persisten, sino también de los obstáculos subjetivos que muchas veces nos imponemos. Gracias. Bueno, yo les agradezco a las tres panelistas, espero que a ustedes les haya parecido tan interesante como a mí. Tenemos un espacio, no demasiado amplio, pero espacio al fin para poder intercambiar con ustedes, así que las tres oradoras están dispuestas al debate y a la pregunta. Así que les pasamos la posta y las escuchamos o los escuchamos. Sí, no, no hay problema. Soy... Bueno, muchas gracias, muy enriquecedor. Soy Elida Acuñado de APUBA, de la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires. Somos sindicalistas. Entonces, me gustó que hiciera referencia a la ley de cupos sindical. Quería preguntar si encuentran algún detalle extra que podría tener que ver con la vida de las dirigentes sindicales o de aquellas que intentamos con el sindicalismo argentino como está planteado, intentamos la representatividad de nada más y nada menos que las trabajadoras y de los trabajadores. En realidad yo fui autora junto con Graciela Camaño de dos leyes que aprobamos en simultáneo y que después, digamos, de un tiempo, creo que siendo Graciela ministra, las leyes se aprobaron, hicimos una presentación y demás. Y las dos leyes tenían que ver con el cupo sindical, pero además con la obligatoriedad de que en ninguna negociación paritaria de condiciones que afectaran a las mujeres no hubiera mujeres en la discusión, ¿no? Porque la verdad es que el gran problema es eso, es cuando las mujeres están afuera del debate sobre condiciones laborales que les afectan de manera directa. Lamentablemente estas dos leyes no se cumplen, no se cumplen. Y esas son obviamente las consecuencias que nosotros tenemos. Cuando las leyes no se cumplen, lo que uno requiere necesariamente es recurrir a la justicia porque la justicia es la única que puede hacer que la ley se aplique y se cumpla y por lo tanto, recién decía Natalia, tenemos algunos ejemplos, digamos, de fallos judiciales que realmente reconocen. Ahora, en el plano del sindicalismo es si yo tuviera que marcar, en la política lo hice inicialmente, pero si tuviera que marcar el otro ámbito donde realmente hay una autoproscripción de las propias mujeres a salir a pelear por los espacios, es en el plano sindical, ¿no? Así que me parece que ahí, más que en ningún otro lugar, es donde depende en gran medida de nosotras. Quiero y aprovecho por ahí para no intervenir de nuevo y no cortar, a incorporar algo a las cosas que decía Natalia y que a mí me parecieron centrales, que tiene que ver también con encontrar dos cuestiones que me parece que faltan plantear. Una es el papel del hombre en todo esto porque lo que nosotros hemos visto durante todo este tiempo es una irrupción clara de la mujer en el mercado de trabajo. La mujer hoy está en el mercado de trabajo, ocupa, busca, obtiene recursos, recursos, que necesita su familia para vivir, pero eso no ha tenido como contrapartida que el hombre ingresara al mundo de la vida, de las responsabilidades familiares. La verdad, uno de los convenios de la OIT es justamente el tema de las responsabilidades familiares y yo creo que este es un tema de los que más nos falta trabajar. Ahora, ¿cómo se trabaja esto? Estas cosas hay que salir del voluntarismo, ¿no? que en la misma medida en que la mujer ingresa al trabajo, el hombre ingresa a las responsabilidades familiares, depende, entre otras cosas, que también discutamos algo de lo que habló Natalia, que es el costo económico de las tareas de cuidado. Esto no es neutro en una sociedad donde cuando una mujer es la que se hace cargo de cuidar a los chicos enfermos, eso redunda en un costo económico que la verdad no está en el cálculo de nadie. Entonces, la actividad económica de la mujer siempre permanece en esa suerte de lo que algunos llaman la economía subterránea y que no cuenta, porque ese es el trabajo de las mujeres. Entonces, la discusión también es sobre la autonomía económica de las mujeres, porque la autonomía económica es lo que permite entonces salir de ese esquema que también ella planteaba, del hombre pensado como el proveedor. Porque el gran problema es la figura del padre en dos aspectos. Uno es el proveedor económico, que obviamente si yo empujo la figura de la mujer en su autonomía económica, me permite neutralizar esa situación. Y la otra es la de la figura del hombre como colaborador voluntario de las responsabilidades familiares, donde nunca son obligatorias, sino que voy si quiero, si puedo, y eso está tan naturalizado que es que el hombre no lo asume como una responsabilidad y las mujeres convalidamos que esto sea de esta manera. Entonces, me parece que esas son algunas de las cuestiones que nosotros necesitaríamos discutir. Porque eso es lo que nos permite entonces salir de esa situación en la que tenemos dentro del esquema de la economía doméstica, pero que se traduce en términos de una economía más general, una terrible desigualdad en función de las responsabilidades familiares y cómo estos se asumen. Y la otra cuestión, pongo solo el título, es el papel del Estado en todas estas cuestiones. Porque la verdad es que llegamos también a la discusión sobre la economía de cuidados a partir de un abandono del Estado en los papeles que le corresponden en la protección social, sobre todo, donde la mujer es la que tiene que salir a ocupar esos espacios, entre otras cosas, por el abandono del papel del Estado. Y acá va también la otra discusión, que es la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el debate, en el caso nuestro, de los parlamentos, de los presupuestos que discuten los parlamentos, porque el presupuesto no es inocuo dentro de estas cuestiones. El presupuesto afecta de manera directa, o sea, cómo se asignan los recursos públicos, afecta de manera directa, positiva o negativamente, sobre todo en este tipo de trabajos. Sí, solo para complementar, en un trabajo que estamos haciendo actualmente sobre el tema del cuidado y el proyecto es el cuidado en la agenda pública como una estrategia para reducir las desigualdades de género en la Argentina, una de las patas de este complejo entramado que es la Organización Social de Cuidado está la negociación de las condiciones laborales en el empleo formal en el Estado y en la actividad privada. Y ahí lo que encontramos es, más allá de algunos ejemplos puntuales, una desatención general de los espacios sindicales respecto a estos temas. ¿Por qué? Porque son casi todos varones. Porque son los varones exactamente los que participan del ámbito sindical y demás. Ahora, que el sindicalismo tome estos temas sería sumamente relevante porque sería empezar a empujar la política pública desde los espacios laborales para involucrar desde la regulación estatal y desde las negociaciones colectivas para que los avances que se han dado en varias empresas privadas tengan la fuerza de ley aunque sea en el ámbito de la rama de actividad y no solamente de beneficios que se van negociando y que hoy están y mañana no están en cada empresa, que es lo que sucede actualmente. Ahora, ¿cómo fortalecer a las mujeres en espacios sindicales? Yo no he encontrado litigios para hacer valer el cupo sindical. No sé si existen, pero lo que sé, lo que escucho es que es muy difícil para las mujeres que actúan en los sindicatos organizar un litigio para activar el cumplimiento del cupo porque eso implica después, exactamente, quedar afuera para, digamos, es inmolarse, no sé, a lo mejor podríamos pensar en alguna estrategia de una organización, digamos, del tipo litigio colectivo que desde una organización que se le pueda reconocer legitimación activa podamos cuestionar judicialmente el incumplimiento del cupo porque hemos llegado al máximo de la ridiculez de tener, no me acuerdo en qué año, pero no hace mucho, en el sindicato de servicio doméstico el número uno era un varón. Digamos, actividad de mujeres por antonomasia y la persona que dirigía el sindicato era un varón. O vemos en el ámbito docente también, en realidad, donde la base de las mujeres en la docencia, sobre todo en ámbitos privados, es ampliamente mayoritaria pero en general son los señores los que discuten, no en términos absolutos pero hay mucha, hay una sobre representación, digamos, de varones en la jerarquía sindical que no se condice con la base. Entonces, bueno, no sé, habría que pensar qué estrategias son no solamente jurídicamente posibles sino políticamente viables para tratar de apoyar esos reclamos que me parece que son el nudo para destrabar otras discusiones que son sumamente importantes. Habría una pregunta por atrás, ¿no? Acá. ¿Qué tal? Mi nombre es Cristina, yo soy de Franja Morada y esta pregunta va dirigida más que nada a las cuatro panelistas y es cómo hacer para romper, más que nada, con, como decía Margarita, que esto no es una lucha de mujeres contra varones, sino que muchas veces también pasa que es una lucha de mujer contra mujer. La mujer entiende que su rol en esta vida es estar en la casa, criando a los hijos, teniendo hijos, más que nada, y entiende que la vida de la mujer llega hasta los 30 y que después de los 30 se le acaba la vida. Y muchas veces es la mujer la que se autolimita en esto y no se deja llegar adelante. Cómo se hace para romper con esta cultura que está tan arraigada en la mujer y obviamente el hombre que esto, obviamente lo sigue apoyando, ¿no? Cómo se hace para romper con esto, más que nada. No sé si se entendió. Yo no tengo la respuesta. Yo creo que en definitiva esto que por ahí describíamos desde distintos lugares que hace al relato de nuestra historia de vida personal, en mi caso, nos ha colocado en diferentes situaciones frente a estos mismos desafíos y de pensar cómo una organización como La Franja, con la historia que tiene, profundamente democrática en sus formas de discusión, cómo logra efectivamente tomar la bandera de género como una bandera que realmente la pueda sostener y llevar adelante desde sus prácticas cotidianas. Es decir, cómo hacia adentro de la organización nosotros ponemos en cuestión que no puede ser que no haya habido una presidenta mujer de la Federación Universitaria Argentina. Y estas son las cuestiones que nos empiezan a tocar un poco a cada uno. Por ahí quizá uno mira la composición de las organizaciones y en algunos casos están compuestas mayoritariamente por mujeres y sin embargo no necesariamente los espacios de decisión, las convicciones políticas están integrados respetando esa misma proporción. Entonces creo que me parece que el desafío que tenemos es llevar adelante la discusión al interior de nuestras organizaciones y poner en debate estas cosas y problematizar e invitar a discutir también a nuestros compañeros estas cuestiones que creemos que son tan sensibles para lograr realmente la igualdad de género. Creo que lo que está en juego efectivamente, y en esto yo coincido, va mucho más allá de un debate de las necesidades de las mujeres. Me parece que en realidad, y creo que le daba en la tecla, o al menos a mí me resonó de esa manera la frase de Natalia en esto de legitimar las democracias, robustecerlas. Bueno, me parece que a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Cómo es posible que siendo que las universidades, los estudiantes y el movimiento estudiantil sea mayoritariamente de mujeres, no podamos lograr traducir eso en mayores niveles de representatividad? Creo que hay que promover el debate. Bueno, yo voy a cumplir la tarea ingrata de cerrar esto, porque nuestras invitadas están con poco tiempo. Vamos a ser leales a los compromisos que hemos asumido. Yo creo que la perspectiva de cada una de las tres ha contribuido a echar luz sobre una enorme cantidad de tarea por delante, no solo, como decía Brenda recién, al interior de las agrupaciones políticas que están dentro de la universidad, sino también de nuestra propia tarea docente. En la sala hay varias profesoras a las que les agradezco que hayan estado. Y creo que este es un debate que hay que hacer en cada uno de los cursos, en nuestra enseñanza. Cuando tuve el privilegio de ser elegida como primera decana de esta facultad, de algún modo creo que dije lo que Natalia señalaba recién, era que con esa elección la democracia de la facultad de Derecho era más plena, porque nosotras siempre estuvimos en la facultad, siempre hicimos enseñanza, siempre hicimos docencia, siempre hicimos investigación y extensión. Lo que pasa es que nunca habíamos llegado al gobierno. Entonces el hecho de que pudiéramos llegar al gobierno de la facultad permitía que la democracia fuera más plena. Y creo que en este sentido ese gobierno, y retomo lo que dijo Margarita recién, si esto fuera una pelea de mujeres contra hombres, ese gobierno no se habría logrado. Porque en la realidad es que los números hacían que en el padrón hubiera más masculinos que femeninos. Entonces eso lo pudimos lograr porque básicamente pudimos persuadir de que era bueno que eso sucediera. Entonces creo que en la persuasión, empezando por casa, por aquel con el que compartimos la vida, en la persuasión creo que es como se empiezan a hacer las cosas. Si uno puede empezar a persuadir desde lo más próximo, después seguimos. Y básicamente en esto de que somos iguales, pero somos distintos. Digo, nosotras no somos hombres, no vamos a ser jamás hombres. Tenemos ciertas funciones y ciertas miradas que no son iguales a las de los hombres, que pueden incluso ser mejores a las de los hombres, pero que decididamente no son iguales a las de los hombres. Que estamos muy dispuestas a seguir compartiendo un montón de cosas con los hombres, pero que no pensamos en modo alguno transformarnos en hombres para que nos valoren un poco más. Entonces creo que esto es básicamente el tema. Yo les agradezco mucho a Margarita, a Brenda, a Natalia por estar acá. Las tres tienen una vida hecha, las tres están trabajando en el área de lo público y esto a nosotros nos congratula. Realmente les agradecemos mucho. Creemos que las tres experiencias que han brindado aquí y los enfoques que han traído a esta reunión fueron muy importantes. Yo le dije a Natalia cuando empezamos que esta actividad iba a tener un reconocimiento al final. Y el reconocimiento al final es para nuestra querida Ede Virgín, que como feminista y como mujer nos guió a todas y que además supo hacer eso que todas las que estamos en el campo de los derechos de las mujeres queremos. Ser una abuela plena, una madre genial, una gran formadora de cabezas en esta pelea por los derechos de las mujeres y que ninguno de todos esos papeles le incomodaba en relación con el otro. Yo recuerdo que hace demasiados años un día me paró y me dijo yo lamento, pero dentro de diez minutos me tengo que ir para llevar a mi nieta al teatro. Y a partir de ese día decidí que le iba a prestar mucha más atención de la que le había prestado hasta ese momento porque me pareció que esto era realmente valioso. Así que como homenaje a Ede Virgín, este panel de cómo hicieron las mujeres de la política para llegar. Yo les agradezco a todos ustedes que nos acompañaron y les agradezco muy especialmente a Margarita Stolbisser, a Brenda Austin y a Natalia Gerardi por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias. Gracias.